Amigos, está comenzando el paro 25S en la zona de alrededor de San Lorenzo. Estamos en este momento en Puerto General San Martín, en la planta de Cargil, con los aceiteros. Vamos a hablar con uno de los delegados, después vamos a ir hablando con otro para que los conozcan. Alejandro Gómez, bueno, contanos cómo se va a desarrollar, cómo es la modalidad. Bueno, la modalidad del paro va a ser de 22 de hoy lunes a 22 de mañana martes. Solamente con guardia mínima de puerto y de planta. Ingresa solamente la guardia mínima con planta parada. Y puerto también parado. Y, por ejemplo, para aprender adentro de la planta, ¿quién está en este momento? Y están los operadores solamente por cuestiones de seguridad, en extracción, bueno. Hay 11 personas. Vení más adelante. Fabricio, ¿cómo era tu apellido? Misuk. Misuk, se pronuncia raro. Fabricio Misuk, bueno, ¿por qué uno dice guardia mínima? ¿Son algunas personas específicas para algunas tareas? Sí, son los operadores de las plantas de extracción, porque ahí hay solventes y, bueno, quedan haciendo una vigilancia de seguridad. Están los dos jefes de turno, del puerto y de la planta. Y la mitad del turno del puerto, que hace recorridas cada un par de horas. Sí, más que nada, muelle, barcaza, tablero y, bueno, los tanques por nivel. Es importante, claro, que los trabajadores, si bien hacen una protesta contra el gobierno nacional, que ya vamos a hablar de eso y sus medidas, cuidan su lugar de trabajo, cuidan los elementos con los que tienen que trabajar y, por supuesto, que no pase nada. Sí, 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 es lo que se arregla con el gerente de la empresa, que nosotros le damos la posibilidad de tener esa gente adentro con la planta parada y el puerto parado, esa es la medida de fuerza. Lo veo acá atrás a Hugo López, que es el secretario adjunto de la Comisión del SOEA. ¿Qué tal, Hugo? ¿Estuviste ya recorriendo un poquito las otras plantas? Sí, bueno, la modalidad es en distintos horarios. Sí, con piquetes en las puertas de fábrica, recorrí, arranqué a las 8 de la noche en lo que dicen Vicentín Ricardone, luego fui a Molino Río de la Plata y a Vicentín Puerto. Fui aquí al costado, Terminal 6, ahora estoy acá, en todos los lugares, es como decían los muchachos, guardia mínima, o sea, no se trabaja, se mira que no haya ningún problema, si hay algún problema se avisa y tratar de solucionarlo, y planta parada. Ahora me falta recorrer lo que es Timbúes, que está Renova, que ya sabemos que está parada desde las 6 de la tarde, lo mismo con Noble, que paró a las 8 de la noche, y Dreyfus, que está parando a las 0. Y luego a las 5 de la mañana, que también está parando Bum, que son distintas modalidades, pero todo 24 horas, según los turnos. Y me estaba olvidando de Nidera, que también ya está parada. Claro, porque según los turnos, cada planta va haciendo sus horarios. Ahora, el motivo de este plegamiento de los aceiteros al paro de la CGT regional y toda la CGT al paro nacional, tiene que ver con decirle basta a Macri, para la mano, con los ajustes. A ver, esto es lo que se está pidiendo, que lo analiza la CGT nacional, luego la CGT regional San Lorenzo, así también nosotros hicimos una reunión con nuestros delegados, es cambiar el rumbo de la política económica, porque no va más, hoy no nos alcanza, y sobre que no nos alcanza nos están despidiendo gente. Y bueno, si no escuchan, esto termina en un desastre. Hoy ya se vio una gran movilización, mañana el paro yo creo que va a ser de un 99% de acatamiento, y creo que si no escuchan, acá va a haber un paro cada 20 días. Los oradores del paro del 24, el lunes, con las CTAs que le dicen más combativas, fueron tajantes en justamente lo que estás mencionando, que debe cambiar el rumbo económico. Ahora, también coinciden en que no le ven muchas ganas de cambiar al macrismo, como que están haciendo lo que vinieron a hacer. Puede ser. Yo lo que veo es que acá no hay más margen, por lo menos para nosotros los sindicalistas, lo único que nos queda es la lucha y la calle, y después vemos qué es lo que va a pasar. Si quieren escuchar, que escuchen. Ya en varias oportunidades, yo que ya soy bastante grandecito, la hemos visto. Si no, cambian. Esto es la época de los 90, la época del 2001. Esperemos que escuchen y cambien algo, porque si no, esto va a terminar en un desastre. Hugo, Fabricio, Alejandro y todos los muchachos que están atrás, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, Alejandro, tus compañeros delegados de otras plantas te están viendo, o van a ver el video después, durante la noche. ¿Qué le decís a tus compañeros y a otros trabajadores de toda la región que también están entrando en el paro? No, agradecer a mis compañeros delegados también por el apoyo, más que nada, o sea, en contra de estas políticas que no nos están favoreciendo para nada, y bueno, y a los compañeros que están acá también, creo que cada vez en más número apoyando, porque ellos también se dan cuenta que estas políticas no nos favorecen para nada, y bueno, va a ser como dice Hugo, lucha y calle y presencia, y bueno, y mostrarle que parando vamos a lograr más cosas que, obviamente en la calle vamos a lograr muchas cosas que nos van a favorecer. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo más? Fabricio. Bueno, no, a mis compañeros, sobre todo de asamblea delegados de otras plantas, es que bueno, tenemos una visión, todos pensamos lo mismo, que en los paros no nos gusta hacer paro dominguero, y nos gusta hacer los paros con presencia en las puertas de la planta, porque cuidamos nuestra fuente de trabajo, pero también queremos protestar contra todas las medidas del gobierno, porque acá no se va a salvar a nadie, el barco segundo y los laburantes, la clase media, la clase más humilde, lamentablemente no se va a salvar a nadie. Y bueno, alguien tiene que parar la mano, como dicen todos. ¿Hubo un comentario? Para cerrar, yo lo digo así para que todos lo entiendan, acá no le está yendo bien a nada. Hay muchísima gente desocupada, los trabajadores nos va mal, a las pymes les va mal y a las grandes empresas también les va mal. Son 10 o 15 tipos que la están juntando con la pala, los demás estamos para sufrir, entonces hay que cambiar la historia. Bueno, muy bien, muchas gracias por la nota muchachos, espectacular, ya voy a ir visitando otras plantas, a ver si los otros delegados también quieren hacer notas. Macri, gato. Hay que recordar que la CGT Nacional había dicho que era un paro sin movilización, pero acá los aceiteros están movilizados, cada uno en la puerta de sus portones, sin molestar a nadie, porque no cortan ninguna ruta, ninguna calle, pero paran cada planta como es su costumbre y como según ellos así debe ser. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Sí, gracias a todos.